¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase de legislación tributaria. En esta clase veremos los principios del derecho tributario. Los principios del derecho tributario tienen leyes superiores, de los cuales de ellas salen los siguientes principios, según el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia. En él enuncian lo siguiente. El sistema de tributación se funda en los principios de equidad, eficiencia, progresividad e irretroactividad. A continuación explicaremos cada uno de ellos. Principio de equidad. Ante la ley, la igualdad es un principio jurídico que se deriva del reconocimiento de la persona como una criatura adoptada de unas cualidades esenciales en la cual le confiere dignidad en sí misma. La equidad tributaria es un criterio con base en la cual se ponderá la distribución de las cargas y los beneficios o la imposición de las gravámenes entre los contribuyentes y así evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. Eso quiere decir que a mayor capacidad impositiva, mayor capacidad impositiva. Segundo principio. Principio de la eficiencia. El Estado debe recaudar los impuestos con el mayor costo administrativo posible a fin de que el total del dinero recaudado sea casi igual cuando llegue al tercero nacional. En este mismo se involucra el principio de la comodidad que quiere decir que el contribuyente podrá realizar sus contribuciones de acuerdo a unos plazos estipulados por la ley. Siguiente principio. Principio de progresividad. Este principio pugna porque los titulares de mayor capacidad económica sean grabados de forma más que en proporcional en comparación con la capacidad más baja. Es neutro este principio por el sistema que conserva las diferencias relativas de los aportantes de mayor y menor capacidad contributiva. Es progresivo al que las reduce y es regresivo al que las aumenta. Y por último veremos el principio de irretroactividad. Significa que no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo. Sus efectos es desde el momento de que las promulga. Muchas gracias. Gracias.